...y el suero lateral izquierdo... ...y el suero lateral izquierdo... ...no se hablaron los dos defensores... ...y termina caído dolorido el segundo de New West. 120 segundos finales... ...para que la gente de River grite arriba el campeón... ...el suero lateral izquierdo... ...y el suero lateral izquierdo... ...y el suero lateral izquierdo... ...y el suero lateral izquierdo... ...si señor, tiro de esquina para el 0 de 0. Esta fue la llegada más... ...a dos minutos de finales... ...una pelota que cruzó el área... ...y se convirtió... ...se están colocando... ...la camiseta que luce... ...el título 35... ...un dos futbolistas del millonario... Fiquen la baja. Saca Mercado. Este es Morales. Ahora sí es una fiqueta monumental. Se le llega. Se va a terminar el partido. Saca Moidán. Habrá tiempo para un quinto gol. Será de Teo. A ver. Arranca Lanzini. Lanzini, Teo, 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 Teo. Gol, 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 gol. 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 De arriba el cambio, de arriba el cambio de Teofilo Gutiérrez. Algo 44 minutos. Bantaba el duro colombiano. River le gana a Quimbes. River 5. Quimbes 0. Teofilo Gutiérrez para el despliegue monumental. River Play. Tu grato nombre gritan los hinchas millonarios. El más grande gritan a ninguno. Y en su título, toma 35, y en su título, el monumental Teófilo Gutiérrez, el autor del gol. Una nace en el área de arriba, y en la réplica son tres contra dos. Fíjese lo que hace Teófilo Gutiérrez. Se va hacia el costado, espera el pase entre los dos defensores, y la toca ante la salida de Benítez. La misma estructura de los lugares que más están las caminarias, son profesionales. Perfecto, al claro, y ese toque, la verdad es un toque. ¡Señoras y señores! ¡Marca el final truco! ¡River campeón! ¡River campeón! ¡River campeón! Después de seis años, después de mucho sufrimiento, después de partidos inéditos para la historia del club, de un club tan grande, tan grande.